¿Qué es la norma de vigilancia? Ellos han venido y han hecho, han trabajado. Este sería el segundo paso de un trabajo ya anterior. En esta oportunidad un agradecimiento a nuestra maestra del gobierno regional, el ingeniero Ábrego, por también formar parte del sistema de salud integral en esta oportunidad de nuestros menores de 5 años. Lo han dicho mis antecesores. Hemos hecho bajar al UNICEF, a una organización internacional que vela, como el Fondo de Naciones Unidas, exclusivamente vela al niño menor de 5 años o a la niñez enfocados. Es un hecho que ya UNICEF está en Yacuiba, ¿no? Han visto ustedes, vino a Yacuiba para quedarse aquí y trabajar constantemente en proyectos nuevos. Una nueva historia. José Luis Ábrego, gobernador del Gran Chaco.